Nuestro director regional de Orestes, general delegado licenciado Eduardo Alberto Neís, es el comandante de la región de la Ciudad de San Francisco de Marcos de Iza. Al lado del siguiente, lo que establece el protocolo de coronavirus, todos los ciudadanos deben tener su mascarilla, así como mantener un metro de distancia. Los propietarios administradores de los negocios son los responsables de que dentro mantenga la distancia, así como fuera, de los propietarios se solicitará el cierre del establecimiento comercial y el sometimiento a la ciudad de la justicia a sus propietarios. Gracias. Gracias.